hola amantes de juni hemos visto las buenas compañías de silvia moon una película que está basada en hechos reales y que cuenta la historia de un grupo de mujeres que ayudaban a las mujeres a abortar de forma segura en un tiempo en el que en este país todavía era muy inseguro y además era delito abortar bueno es una película que funciona en todos los sentidos y da la sensación que todos los elementos están perfectamente enfocados a que la historia sea contada de una manera que llegue me parece que tiene un equilibrio muy interesante no es excesivamente política no llega a ser un pancleto político obviamente cuenta hechos históricos se ven manifestaciones se ve reivindicación política pero sobre todo la primera parte y luego en la segunda parte toda esa historia digamos ese contexto el espectador puede vivirlo desde la misma historia que le suceda a los personajes que están involucrados en bueno no lo voy a desvelar pero en una trama porque tiene que ver pues con el aborto etcétera lo más interesante para mí de la película es la interpretación de alicia falcó una actriz muy jovencita que yo personalmente no lo había visto antes y creo que tiene una interpretación muy 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 interesante va desde gran contención emocional una mirada muy profunda que expresa mucha rabia mucha tristeza y luego también en momentos donde la escena pide más explosión emocional también tiene como mucha onda expansiva vibratoria de energía no hay de emoción y eso me parece muy interesante sobre todo siendo una actriz tan joven no porque los actores no pues cada vez que con los años uno va adquiriendo experiencia en la vida como crecimiento de un actor tiene que ver también con el crecimiento de la vida no yo no va queriendo profundidad y se va curando como se cubren los vinos como se cubren el queso y entonces sorprende que una actriz de edad tan joven tenga pues como ese como ese aura como esa esa profundidad de persona que ha vivido muchas cosas supongo que también en eso silvia en la dirección ha encontrado la manera de hacer que la actriz protagonista entienda la historia la viva y la sienta y nos la pueda transmitir el resto del reparto la verdad que también está muy bien todo el mundo cuenta la historia todo el mundo está a favor de contar la historia otra de las subtramas que encontramos en la película es la relación que tiene vea con sus padres que por motivos que no voy a desvelar porque entonces me cargo la peli como la cara me la cargo para vosotros es que circunstancialmente están separados los padres entonces la relación que tiene ella por un lado con la madre con quien vive y por otro lado con el padre a quien puede ver poco es muy interesante también en la relación de bueno en la evolución del personaje de vea que es como el vehículo principal de la película en cuanto a presupuesto en cuanto a montaje yo diría que no tiene grandes cosas para saltar pero no como algo malo sino creo que todo está estructuralmente al servicio de contar una historia íntima de vea entonces bueno no tiene grandes innovaciones en cuanto a planos no tiene grandes escenas de tiene alguna escena de acción tiene escenas pues con bastante gente con la manifestación pero no no hace falta resaltar eso porque diría que la directora se ha querido concentrar en contar en primera persona una de esas historias que en realidad cuenta la historia de muchas mujeres que desgraciadamente tuvieron que vivir esos sucesos de verse en situaciones de querer o tener que abortar y no poder y las diferentes soluciones pues que había en el momento que eran desde irse al extranjero hasta hacerse prácticamente auto mutilarse e intentar abortar con agujas y percha y otra barbaridades que por el miedo y por el bueno por el miedo y por la presión social de no tener libertad encontraban como solución y también las afortunadas que podían contar con apoyo emocional para en el proceso tanto se salía bien como se salía mal de enfrentarse a algo tan duro como como el aborto amigos soy unista en cualquier parte recordaros suscribiros like hola todo eso nos ayuda mucho mucho bien suscríbete hambre suscríbete y Gracias por ver el video.